¡Taxi! Y claro, siempre agradeciendo a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de Rubino Regional del Callao por esta oportunidad. Y claro, felicitar también, por supuesto, por el trabajo que se viene realizando a través de esta ventana, de este espacio tevial, ¿no? Que está direccionado especialmente a los jóvenes, a los adolescentes, a los centros educativos, ¿no? Es el futuro de nuestro país y qué bien realmente, hay que felicitar eso. Y por supuesto también a todos los que nos están viendo en estos momentos, ¿no? Tenemos una audiencia bastante fuerte. Y vamos a tratar el día de hoy el tema sobre los procedimientos a seguir cuando yo quiero revalidar, quiero recategorizar o quiero sacar por primera vez una licencia de conducir. Ustedes saben que durante todos estos años se ha modificado, se ha ido modificando el Decreto Supremo, el 040, 007, es decir, ha salido una serie de normativas que muchas veces los conductores desconocen, ¿no? Entonces, a través de este programa y claro, durante este día viene difundiendo diversos especialistas en el tema y el día de hoy vamos a tratar precisamente sobre la licencia de conducir y hemos invitado pues a la señorita Sarita Benítez, ella es coordinadora sobre el tema de los exámenes de conocimientos, ¿no? Para el MTC sobre la licencia de conducir. Así que le damos la bienvenida y las buenas tardes. ¿Cómo estás, Sarita? Buenas tardes, señor Carlos. Gracias por la invitación. Y bueno, así como usted lo mencionó hace un momento, efectivamente estamos acá para hablar un poco acerca de lo que es referente a licencia de conducir y cómo tiene finalmente una persona interesada. Pues, ¿no? Así es, efectivamente, ¿no? Vamos. Y ustedes, mis estimados amigos, pueden, a través de la página de TVAL, o también estamos compartiendo con nuestra página Ricardo Vivanco, pueden hacer las consultas respectivas que nosotros le vamos a responder inmediatamente la inquietud que ustedes tengan, ¿ya? Vamos a ver, empecemos desde el comienzo, señorita Sarita. Hay un tema respecto al cambio, a la modificación que ahora hay con respecto, por ejemplo, yo quiero revalidar mi licencia de conducir. Ya no es necesario, por ejemplo, no es obligatorio. Pueden ir a una escuela integral del conductor, pero no es obligatorio. Exactamente. El tema de las escuelas hoy en día es algo opcional, ¿no? Un requisito en la actualidad sí es dar un examen de normas. Esto va para todas las categorías profesionales. Ahora, la única categoría que no da examen de normas es la A1, siempre y cuando va a ser la revalidación, ¿no? Así es, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Entonces, ya saben ustedes, amigos, ¿ah? Ojo que acá decíamos, no estamos en contra de las escuelas, sino que estamos tratando de difundir lo que establece la norma. O sea, pero señor Vivanco, ¿yo puedo ir a una escuela? Porque me han dicho que tengo que hacer... Sí. Pero en el caso de rehabilitación, o sea, tú puedes ir a la escuela, o te puedes preparar también individualmente o con otra persona que conozca el tema, ¿no? Te preparas porque inclusive el ministerio hay un enlace donde está el balotario, está también el simulacro. A ver, por favor, señorita Nazarita, si me explicas. Claro que sí. En la página del Ministerio de Transporte y Comunicaciones hay una página especial para todas aquellas personas que van a rendir exámenes de normas, ¿no? Separadas de acuerdo a la categoría a la que postula. Y también a la vez tienen una página que es un simulacro, que es un simulador de examen, ¿no? Como si la persona estuviera dando efectivamente un examen para ver las condiciones en las que se encuentra, ¿no? De repente, si al final se muestran los resultados y el sistema le va a decir bajo números si llegó al mínimo aprobatorio, que en este caso es treinta y cinco, para aprobar de cuarenta preguntas, ¿no? Entonces, si el postulante ve de que efectivamente pasa los treinta y cinco siempre, creo que es un indicio de que ya está preparado, ¿no? Y si no llegase, puede seguir practicando las veces que sea necesario. Correcto. A ver, entonces expliquemos el tema primero del balotario. El balotario es de acuerdo a la categoría y aproximadamente doscientas preguntas de acuerdo a cada categoría. Entonces, el conductor baja estos balotarios, él puede estudiar las doscientas preguntas, pero solamente le van a venir cuarenta preguntas. La pregunta es también, ¿la diferencia entre categoría y categoría es bastante notoria o vienen las normas en general también? Bueno, en realidad vienen normas en general, ¿no? De tránsito, entre categoría y categoría no hay mucha diferencia, ¿no? Son doscientas a doscientas cincuenta preguntas máximas va a ir escalando de acuerdo a la categoría, ¿no? Que finalmente la categoría más alta es la trece, pero siempre se va a tomar cuarenta preguntas, ¿no? Independientemente de la categoría que sea, son cuarenta preguntas de las cuales tiene que responder treinta y cinco correctamente para aprobar. Hay que recalcar que no siempre vienen esas mismas preguntas, ¿no? Por aquellas personas que, por ejemplo, vinieron a dar un examen por primera vez y no aprobaron, en la segunda evaluación no les vuelven a venir las cuarenta preguntas exactas. Posiblemente se repita una u otra pregunta de la primera evaluación, pero no son siempre las cuarenta preguntas, ¿no? Ok. Bueno, en esta parte amigos hay que saludar también al Ministerio de Transportes y Comunicaciones porque en verdad hay que ser realistas. Los conductores pocos se han capacitado, ¿no? Porque normalmente se compraba el certificado, ¿no? Y claro, durante tantos años, ¿no? Hay conductores que tienen veinte años y cuando uno le tiene, yo, por ejemplo, cuando capacito a los conductores le pregunto, ¿no? A ver, este, por favor, si me dicen tal norma, tal decreto, ¿qué dice esto? Todos calladitos, ¿no? Entonces ahora, ahora sí, obligatoriamente tienen que estudiar. Usted que está encargada prácticamente de ver el tema de los exámenes, ¿cómo están respondiendo? ¿Están jalando bastantes conductores? ¿Se le está dando una oportunidad en la segunda, en la tercera? ¿Cuánto de gente es un promedio cincuenta por ciento, cincuenta por ciento entre la aprobación y desaprobación? Cabe recalcar que al principio sí había un margen bien grande entre los aprobados y desaprobados, ¿no? Al principio aprobaban solamente el veinte por ciento de todos los que venían a dar examen. Hoy día, hoy en día han subido efectivamente, pero estamos confiados de que las personas se van a poner más empeñosas al estudiar para que, bueno, ese porcentaje siga subiendo, pues, ¿no? Claro, efectivamente, por eso decíamos, lo que pasa es que, mire, es que como no hay una buena información, porque muchas veces cuando sale un decreto supremo en el diario El Peruano, oficial, ustedes saben, ¿no? Sale en el diario El Peruano, pero ¿quién compra el peruano? Nos preguntábamos, ¿no? Casi nadie lo compra. Bueno, los entes estatales sí porque le llega obligatoriamente a su oficina, pero normalmente no compramos el diario El Peruano. Entonces, muchas veces los medios de comunicación, masivo, de todo, de todo, prensa escrita, radial y televisiva, lo tratan lo más resaltante, algunos artículos, pero un decreto supremo trae sesenta, cien artículos y, bueno, lamentablemente hay un desconocimiento. Pero qué bueno, ¿no? O sea, a ver, un veinte por ciento inicialmente de conductores que aprobaban. O sea, el ochenta por ciento jalados. Jalados. Ahora ya hemos subido un poquito, cincuenta por ciento. Hemos subido al cincuenta por ciento de aprobados y estamos a la expectativa de que los administrados o los interesados en obtener la licencia, bueno, pongan más de su parte, estudien un poquito más para subir ese porcentaje. ¿Y quién no le gustaría aprobar a la primera? Pues no, porque inviertes tiempo. Así es. Venir a dar el examen cuando puedes de repente seguir con tus demás procesos, ¿no? Así es, efectivamente. Y bueno, ustedes saben, amigo, que la Corporación Empresarial Peruana del Taxi, CPTaxi, viene, pues, este, brindando una asesoría integral a todos sus afiliados y, claro, a las personas que también desean, desean, pues, este, tener, este, una orientación ahí con respecto a todos los temas que estamos conversando, ya saben ustedes, no solamente en el tema de la licencia, sino también en el tema de los cursos de seguridad vial para la obtención de las credenciales, ¿no? Entonces, están invitados cordialmente. Estamos nosotros en Villa El Salvador, Avenida Pastor Sevilla, sin número, es, este, Urbanización Cocharcas, frente al Hospital de Solidaridad, o al costado de Trilce, un colegio de Trilce, y claro, el teléfono es el 296-2195, y también en San Juan de Lurigancho, ¿no? En San Juan de Lurigancho, Avenida Prócera Independencia, 561, esto está ubicado en Chacaría. Bien, entonces, ya saben, amigos, a ver, ¿qué más tenemos? A ver, el balotario, el examen de conocimientos, son 40 preguntas, 35. Tenemos otro tema también, que es, en cuanto a los conductores, muchos de los conductores nunca han agarrado una computadora, ¿no? Nunca han agarrado una computadora y hasta nerviosos se ponen, ¿no? No saben lo que es el MAO, sin nada. También tenemos ese problema. ¿Qué hacen ustedes cuando se presentan estas situaciones? Efectivamente, mira, este, hay muchas personas que efectivamente se llevan la sorpresa inicialmente cuando van a una computadora a dar el examen, porque muchos piensan inclusive que es de manera escrita, como se hacía hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pero hay personas de tercera edad inclusive que ya se han llegado a aprobar, obviamente, previa práctica, que el que quiere puede, se dice, ¿no? Y efectivamente se les da una recomendación de practicar, ya sea en su casa o en una cabina de internet, con la ayuda de algún familiar que pueda, este, asesorarle para la manipulación de las computadoras. Entendemos de que hay un porcentaje que tenemos de personas efectivamente que no saben manipular, este, las computadoras, sobre todo aquellas personas que son de tercera edad, ¿no? Pero efectivamente, como le digo, con estas, este, tips que nosotros le podemos dar a los postulantes, este, practican y aprueban. Y de verdad a veces da ganas de tomarle hasta fotos para publicar los que sirvan de ejemplo. Correcto. No, sí, definitivamente, a ver, hay que aprovechar, me voy a tomar las fotografías, las imágenes, nosotros las vamos a publicar acá en los programas, ¿ah? Vamos a ver, tenemos otro tema, son cuarenta preguntas, ¿cuánto tiempo dura este examen de conocimientos? Bueno, la duración exacta son máximo cuarenta minutos, ¿no? Cuarenta minutos, ¿ya? Exacto, son cuarenta minutos, treinta y cinco tiene que responderse para la aprobación. Obviamente, si la persona hace en menos tiempo, es válido, ¿no? Pero el tope máximo son los cuarenta minutos. Correcto. Ahora, hablemos del costo también. ¿Cuánto es el costo que tiene un conductor que pagar, por ejemplo, para este examen? O también, por ejemplo, para el tema, yo quiero recategorizar mi licencia o quiero sacar por primera vez también, ¿no? ¿Cuánto es el costo y a dónde se hace el pago? Bueno, empecemos. Los pagos se hacen en el Banco de la Nación. Manejamos nosotros diferentes códigos, como gobierno regional del Callao, noventa y cuatro a veintiséis es para dar examen de normas. El costo es de diecisiete cincuenta. Luego, para dar examen de manejo, el código es noventa y cuatro cincuenta con el costo de veintinueve soles con cincuenta y finalmente el código noventa y cuatro veintiuno que es para la emisión de licencias de conducir con el costo igual de veintinueve cincuenta. Bueno, hay algo que me llama la atención y creo que muchos se van a poner contentos, van a saltar en un pie en estos momentos. En Lima, ¿no? A través de la entidad, la única que hace este tipo de exámenes, están cobrando, por ejemplo, en el caso de, para el examen de conocimientos, para revalidación, veinte soles, y luego cuando ya, por ejemplo, en el caso de sacar una licencia nueva o una recategorización, están, hablamos, hablando de cincuenta y seis nuevos soles. ¿Ustedes están poniendo un precio para todo? Bueno, el precio... ¿En el caso del examen de conocimientos? En el examen de conocimientos solamente es de diecisiete cincuenta. Diecisiete soles cincuenta. Diecisiete cincuenta. Oiga, no es por nada, pero en verdad, para ustedes, los que van a recategorizar y los que van a... Es decir, para los tres, para revalidación también, porque nosotros son veinte soles. Y hay otro detalle. En Lima se está, por ejemplo, si yo quiero programar mi examen de conocimiento de diez a quince días. Acá en el Callao, ¿cuánto tiempo se están programando actualmente? Nosotros ahorita estamos a cuatro días. Damos a cuatro días para dar examen de normas, la cita, para que ellos puedan venir, dar el examen, si aprueban, seguir con sus demás procesos. Correcto. Ahora bien, también estos exámenes de conocimientos, si es que, por ejemplo, no aprueben la primera, ¿cuántas oportunidades más tienen? Son tres oportunidades por cada inscripción. El pago que se hace son tres oportunidades, ¿no? Ya. O sea, ya, si no apruebo en la tercera... Tengo una más y otra tercera, ¿no? No, por eso le digo ya. O sea, en la tercera no aprobé. O sea, luego tengo que pagarlo otra vez igual que en otro lado, ¿no? Pagar nuevamente el derecho de diecisiete cincuenta para que le den nuevamente tres opciones más. Ok, amigos, entonces ya saben ustedes, ¿ah? Ya saben ustedes que esto es bastante importante, amigos, porque, a ver, decíamos, de acuerdo a la normativa son sesenta días antes que ustedes tienen el tiempo para poder renovar su licencia de conducir. Muchos estamos esperando la semana, los quince días, último, o es más. Se me vence mañana y mañana quiero hacer mi trámite. ¿Qué les recomendamos a esos conductores? Bueno, recomendamos de que se den un tiempito, ¿no? Para poder hacer sus trámites con tiempos para que justamente no estén con el apuro o la preocupación de que se les vence la licencia y a veces hasta se pueden quedar días sin tener licencia actualizada, ¿no? Y que se queden con la licencia vencida. Hay que recordarles que manejar con licencia vencida nos cae una multa, una papeleta, ¿no? Una infracción. Y eso puede ir en contra también del conductor. No es muy beneficioso, ¿no? Así es, amigo. Entonces, miren, si a usted se le está venciendo su licencia de conducir, lo que tenemos que hacer es revalidarlo. No esperes, pues, al último día, ¿no? Tienes sesenta días antes para revalidarlo. Pero eso dice la norma. Pero si tú eres un conductor responsable, porque, ojo, muchos se dan con la sorpresa no solamente el tema del examen de conocimientos, ¿no? Sino que también muchas veces tienen algunas papeletas impagas. ¿Y qué pasa cuando hay papeletas impagas, Sarita? Bueno, ese es un pequeño inconveniente para poder revalidar, ¿no? Tiene que haber regularizado todas las papeletas, así como las multas electorales. No solamente las papeletas, sino todo lo que son elecciones. Entonces, si la persona no tiene ninguna deuda ni papelita pendiente por pagar, puede continuar su trámite sin ningún problema. Ok. Y, bueno, también hay que recordar a nuestros amigos que, ojo, las infracciones al reglamento de transporte no acarrean puntos, ¿ya? Es decir, las papeletas que nos aplican los inspectores municipales no nos restan puntos. Ya ustedes saben, estamos hablando de los códigos R, en el caso de Lima, y en el callao TX, ¿no? Vamos a ver, tenemos acá algunas preguntas que nos están haciendo a través de nuestra página. Dice, a ver, Jesús Ayala, Ayala, nos dice Don Ricardo Uncherry para la curva Manchay Taxis Tours, si en guía. Ajá, un saludo para ellos. Karin Cruz, felicitaciones, muy buena gestión, gracias por la información. A ver, vamos a ver, dice Walter Coral, nos dice, Hable sobre el balotario, que es antipedagógico. Ajá, a ver, vamos a ver, ¿qué nos dice Sarita al respecto sobre el balotario? Efectivamente, ¿no? El balotario, a ver, bueno, no sé, no lo veo tan complicado. Lo único que tenemos que hacer es repasar, pues, oiga, si tú eres un conductor, has tenido que, o sea, para poder obtener la licencia de conducir, has tenido que tener conocimiento sobre la norma de tránsito. Ahora, si tú compraste tu licencia, como comprar, o te vino como yapa de canchita, ahora tenemos el problema. ¿Eh? Ahora el problema, ¿ah? Pero, en fin, hablemos un poco más sobre el balotario. Bueno, el balotario, como inicialmente lo había dicho, consta de 200 preguntas. Son preguntas que el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha publicado en su portal. Es fácil de acceder. No son preguntas complicadas, al contrario, son súper fáciles. Es solamente cuestión de leer. Y, aparte de leerlo, te ayuda a tener un poco más de conocimiento de lo que de repente no tenías, ¿no? O de reforzar esos conocimientos que tal vez lo habías olvidado tantos años uno como conductor, y de repente no leer, se olvida de ciertas cosas, ¿no? Y de alguna u otra manera nos ayuda, nos ayuda a concientizarnos más acerca de la seguridad vial, de la seguridad hacia las personas, ¿no? Y respetar un poco más lo que es todo lo que son señales de tránsito. ¿En qué parte es más vulnerable para el conductor? Yo, por ejemplo, a veces he visto o me he dado cuenta que muchos conductores, por ejemplo, en el tema de las señales, por ejemplo, en el tema de las señales preventivas, reguladoras, dispositivos, tenemos un problema ahí. Muchas veces ven una figura y desconocen totalmente. Entonces, ¿cómo conducimos un vehículo si desconocemos las señales, la señalística, por ejemplo? Claro, efectivamente. Y eso también parte mucho del balotario, ¿no? En el balotario te muestran mucho, mucho lo que son las figuritas y lo que significa cada uno. Y efectivamente, hay muchos conductores que no tienen el conocimiento. Y hay otros pocos que, aún así, teniendo el conocimiento, simplemente no lo consideran, ¿no? Simplemente lo pasan como que por alto. Bien, ante la pregunta sobre el tema del balotario, amigos, ustedes pueden ingresar al MTC, ponen MTC balotario, o sea, entran a Google y van a encontrar ustedes ahí el balotario para todas las categorías, ¿ya? Todas las categorías, empezando por el particular, A2A, A2B, A3, las profesionales también, ¿no? Tú puedes descargar ese archivo, ese archivo, lo imprimes y ya tienes tu balotario. Como decía acá la señorita Sarita, ¿no? De 200 a 300 preguntas de acuerdo a la categoría. El simulacro del examen también es otra ayuda bastante importante. Tú puedes entrar a una cabina de internet, ¿ya? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? 70, 50, un sol la hora, ¿ya? Así como hay tiempo para ver tu trome, ¿no? Las malcriadas, ¿no? Esas películas, ya, ya. Entonces, ahora tienes que tener tiempo para ir a internet o si tu casa tienes tu computadora en tu internet, te pones a repasar, haces el simulacro, vas a ver tú que en primera vas a probar. ¿Es así? Así es, todo es cuestión de práctica. Efectivamente, mientras más prácticas, mejor, porque te vas acostumbrando, te acuerdas y de paso que vas aprendiendo. Así es, efectivamente. Bien, vamos a irnos, nos permite Sarita, vamos a irnos a una pausa comercial, pequeña, por supuesto, y retornamos con tu programa. Hola, amigos de Tevial, mi nombre es Raúl Castañeto, del programa Entre Memes, y mi consejo para todas aquellas personas que manejan es, no miren el celular a cada rato, ni lo miren en realidad, y solo concéntrense en manejar para evitar accidentes. Vamos juntos, vamos seguros. Esta es tu canción, la que yo quiero que te escuches cada vez que te timbre el celular. Esta es tu canción, con la que quiero que me recuerdes cada vez que salgas a bailar. Esta es tu canción, la que yo quiero que te escuches cada vez que te timbre el celular. Esta es tu canción, con la que quiero que me recuerdes cada vez que salgas a bailar. Cada mañana cuando me levanto siento que mi corazón late, 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 late. Algo especial que solo siento, baby, cuando yo te tengo frente a mí, soy muy, pero muy feliz. Si se lleva la energía, no me importa, si en la calle estás en connos, si no hay televisión, aunque en mi voz nunca llegue a con conca. Quiero que el mundo sepa, que yo te escribí esta canción. Esta es tu canción, la que yo quiero que te escuches cada vez que te timbre el celular. Esta es tu canción, con la que quiero que te pongas a bailar. La amistad, pásala. Esta es tu canción, la que yo quiero que te pongas a bailar. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Esta es tu canción, la que yo quiero que te pongas a bailar. Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, éste tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Ni siquiera una madre lo puede parar. A 50 kilómetros hora, un cuerpo alcanza una velocidad comparable a la de una caída desde un tercer piso. Si no abrochas el sistema de retención infantil a tu hijo, es como si no lo llevara. No puede vivir sin él. Gobierno de España. Si le preguntamos a nuestro padre cómo se forjan los sueños, él nos irá trabajando duro. Soñar con lo que más queremos. Éramos niños y nos mandó construir la gran muralla de Filadelfia. Aquello difícil de lograr. Y quería que quedara perfecta. Nada de amigos. Nada de fútbol. Nada. Y creer que la veremos con ti. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Pero por el paso de los meses hicimos el trabajo. Y cuando finalmente lo terminamos, todo cuando nos dijo fue... Nunca digan que hay algo que no pueden hacer. Pero mi padre estaba equivocado. Si hay algo que no puedo hacer, no puedo agradecerle lo suficiente. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Bien amigos, continuamos con tu programa CP Taxi, Corporación Empresarial Peruano del Taxi. Estamos pues acá con nuestra invitada, Sarita Benítez, coordinadora en el tema de las licencias de conducir. Sobre todo en el tema de examen de conocimientos. Hay algunas preguntas más que nos están haciendo con respecto al tema... A ver, si yo doy mi examen de conocimientos y luego no apruebo, ¿no? Hay una reprogramación. Después, ¿cuánto tiempo más tengo que venir? O sea, ¿cuántos días pasan para que puedan reprogramarlo? Bueno, hoy en día estamos programando después de cuatro días, ¿no? Es un tiempo que también ayuda a la persona o al postulante en dar una repasadita más, ¿no? Y reforzarse para que en la siguiente evaluación ya pueda culminar de manera efectiva todos sus exámenes. Muy bien, muy bien. Entonces ya saben ustedes, ¿ah? O sea, si son jalados una primera vez, se reprograma igual tres, cuatro días, ¿no? Y si vuelves, y si vuelven a jalarte, pues es porque no estás estudiando también, ¿ah? Nuevamente tienen la opción igual tres o cuatro días. ¿Qué pasa también cuando un conductor, por ejemplo, dio el examen médico, por ejemplo, en Lima, en un centro médico de Lima, puede hacer el examen de conocimientos, de reglas acá en el Callao? Así es, efectivamente. Claro que sí, independientemente de donde haya realizado el examen médico, ya sea en Lima o Callao, puede realizar el examen médico en Callao. Eso no es ningún impedimento, ni ningún pare para que no pueda hacer su proceso con nosotros, ¿no? Que en el gobierno regional. Ok. A ver, también se ha modificado la norma, hoy, por ejemplo, los conductores teníamos el problema antes de que sí. Por ejemplo, yo tenía que revalidar mi licencia de conducir y mi dirección de mi DNI o mi licencia era Lima, yo no podía hacerlo en otra ciudad. Tenía que hacerlo obligatoriamente en Lima. Ahora, ¿cómo se ha modificado esto? Bueno, con la norma vigente puede tramitarlo en cualquier lugar a nivel nacional, ¿no? Ya que la licencia es un documento a nivel nacional que está verificado en el Sistema Nacional de Conductores, que es fácil para visualizar, ¿no? Actualmente es más sistemático, ¿no? Entonces, es más fácil en ese aspecto poder ver el examen médico, las condiciones del postulante desde el primer proceso que empezó, ¿no? Ok. Entonces, ya saben, amigos, porque miren, normalmente los conductores del servicio de transporte interprovincial o transporte de carga de mercancía muchas veces viajan de la ciudad capital al norte, al sur, y se quedan 10, 20, 15 días, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces se le vence la licencia y antes tenían esa dificultad, ¿no? Porque tenían que revalidar su licencia en Lima. Ahora lo puedes hacer en cualquier región donde tú te encuentres. ¿Esto solamente es para la revalidación? Y si yo tengo, por ejemplo, la dirección de Lima y quiero sacar por primera vez o recategorizar en alguna de las regiones donde me encuentro, ¿puedo hacerlo? Bueno, en cuestiones de revalidación no es inconveniente porque, como le digo, el centro médico solamente tiene que ser un centro médico autorizado, ¿no? Para que pueda usted visualizar cuáles son los centros autorizados, puede entrar a la página del ministerio que también hay una lista, ¿no? De todos los centros a nivel del IME-Cayao, ¿no? Y para las casas de recategorización, perdón, sí, efectivamente, tiene mucho que ver acá con las escuelas, ¿no? Cuando uno recategoriza son cinco procesos diferentes. Empezamos con el examen médico y luego el curso. El curso sí tiene que ser en el lugar donde figura tu dirección, ¿no? Si su dirección figura en Callao, tiene que ser en una escuela de Callao. O si su dirección figura en Lima, en una escuela de Lima, ¿no? Finalmente, bueno, el tercer proceso sería un examen de normas, luego el examen de manejo y finalmente la emisión de la licencia. Muy bien, muy bien. Bueno, amigos, sinceramente creemos que todavía tenemos muchos más temas que tocar respecto a este tema de la licencia porque es bastante extenso, pero ya tiene que seguir trabajando acá nuestra invitada. Y más bien, antes de despedirlo, creo que usted ha estado de aniversario, ¿no? Dice también. A ver, aproveche también. Aproveche de mandar un saludo, pues, ahí al esposo, porque son ¿cuántos años? Bueno, cinco años de relación, tres años de casado. Ok. Entonces, ¿cómo se llama tu esposo? Henry Camayo. Así que de acá le mando un besote enorme a mi esposo. Espero ya más tardecito un lonchecito así rico. Ok. Muy bien. Gracias, gracias por esta oportunidad. Y bueno, lógicamente que vamos a tener que seguir tocando estos importantes temas. Gracias por su participación. Listo, cuando quiera. Gracias. Bien, amigos, vamos a una pequeña pausa y ya retornamos con tu programa. Gracias. 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 Oye, está ocupado. Necesitas una moneda, hijo. Gracias. Se lo agradezco. El agradecimiento. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Caballero, ¿sabía que iba a exceso de velocidad? No, no me di cuenta Usted va a 70 mías en zona de 40 ¿Yo a 70? ¿Desea ver la velocidad en el radar para corroborarlo? No, no, no es necesario Por favor, yo se sede conducir y registro de vehículo Si ellos pudieran detenerte, lo harían Respeta los límites de velocidad Si no obedeces, pagas Evita una multa o un choque fatal Mensaje de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito ¡Taxi! Bien amigos, continuamos con tu programa Sepetaxi Bueno, ya saben ustedes que me pueden ubicar ustedes a través de Tengo mi página en el Facebook, Ricardo Vivanco WV, Ricardo Vivanco O también me pueden llamar al 910-949-711 Ese es un teléfono y también, por supuesto, un número de teléfono Y también el WhatsApp Por el WhatsApp nos pueden hacer las consultas Relacionadas al tema que estamos tocando el día de hoy O también cualquier otra consulta relativa al tema del transporte y tránsito terrestre Vamos a ver, hay un tema sobre el auto colectivo, amigos Que también es bueno tratarlo A ver, tenemos que el servicio del auto colectivo Es una necesidad Pero lamentablemente nuestras autoridades hoy No lo están viendo con buenos ojos Porque supuestamente nos dicen que Estamos en una etapa Donde se está apostando por la macrotransportación ¿Qué significa esto? Buses de gran dimensión El tren eléctrico Y claro, los combis y los autos ya quedan ¿Por qué? Porque generan mucha congestión vehicular Y adicionalmente eso a contaminación también Pero hay algo importante también A ver, de acuerdo a la normativa ¿Existe el término auto colectivo? Sí, es más, cuando tú vas a sacar tu placa Tú vas a inscribir tu vehículo, por ejemplo, por primera vez En la SUNAR, en los registros públicos Hay una alternativa que te dicen A ver, autos colectivos Servicio de taxis Servicio público O sea, este término está en la normativa vigente Ahora bien, por otro lado Sabemos que Por un lado La Comisión de Transporte Del Congreso de la República A través de la presidencia En este caso Que es el congresista Roy Ventura Bueno, ya hay un proyecto Hay un proyecto que se está discutiendo Para ver si se formaliza o no Y ojo No solamente estamos hablando de nuestra ciudad capital Sino estamos hablando de las diversas regiones De nuestro país ¿No? Donde Se está pues desarrollando Esta modalidad de servicio Y ojo, no estamos hablando nosotros Del servicio del colectivo Pirata Este servicio de transporte de pasajeros Que se hace en combis Que no tienen autorización No, no Estamos hablando Del servicio de auto colectivo O sea, la categoría M1 Por favor, ya M1 Entonces Por un lado El servicio O perdón Los gremios Del transporte Del servicio interprovincial Por ejemplo Claro Se han opuesto tenazmente ¿No? A que este servicio Sea regulado ¿Por qué? Porque dicen pues Que es una competencia Desleal ¿No? Mientras que ellos Este Alegan por ejemplo ¿No? De que Un bus cuesta pues 250 mil dólares 300 mil dólares Hacen una buena inversión Y claro Para poder salir Por ejemplo De un terminal ¿No? De buses Ellos no van a salir Con un pasajero Ni con dos Ni con cinco Lógicamente ¿No? Para cubrir los gastos operativos Y que exista una utilidad determinada Tienen que por lo menos Llenar su vehículo Más del 50% ¿No? Y si son de Y si es un bus de doble piso Imagínense ¿No? Entonces ¿Qué pasa si yo estoy Yo estoy contra el tiempo Estoy apurado Tengo una urgencia Una emergencia Entonces La alternativa Es un autoconfileo Que claro Me va a cobrar un poco más ¿No? Me va a cobrar más Pero Yo puedo salir En diez En cinco En veinte minutos ¿Ya? Entonces Hay todo un tema ahí Hoy Me dijeron Me comunicaron Que ya Están en el pleno Debatiendo Por ejemplo Este proyecto de ley Sobre el autoconfileo Y claro Por un lado Decíamos A ver Claro ¿Hay intereses creados? Definitivamente Que intereses creados Porque Si yo tengo Una empresa Yo no quiero Ninguna competencia A mi costado Quiero ser solo ¿No? Pero también Hay que ponernos A pensar Que el otro Que trabaja También tiene derecho Y si está dentro Dentro de las normativas Vigentes Entonces Se tiene que aprobar Un proyecto de ley Que dé trabajo A miles A miles De conductores Y ojo Decíamos No solamente en Lima En la ciudad capital Si no estamos hablando De las diversas regiones De nuestro país Donde Oiga No existe El servicio De transporte Público masivo No existe O sea No hay buses No hay combis No hay este No hay cúster ¿No? Y solamente Hay la movilidad Que es el auto Colectivo ¿Ya? Entonces Se tiene que trabajar En función O sea Nuestros funcionarios Nuestras autoridades Tienen que Dictaminar normas De acuerdo A cada región También ¿No? Porque Lima No es el Perú Pues definitivamente ¿Ah? Entonces De acá en verdad Nosotros El próximo programa Vamos a traer Algunas noticias Porque el día de hoy Ya en el Congreso Se está debatiendo Este proyecto De ley Que hay una oposición Sí Hay una oposición ¿No? Por la parte Del gremio Del servicio De transporte Interprovincial Y vamos a ver En qué termina Todo esto ¿No? Porque se está hablando Primero se habla De una huelga Del servicio De transporte Interprovincial De carga Mercancía La han suspendido Porque ya hubo Acuerdos ¿No? Hubo unas actas De acuerdo Con el Ministerio De Transportes Y Comunicaciones Y ahora Por otro lado Los gremios Que realizan Este servicio Del auto Colectivo También están Anunciando Una paralización Entonces Acá Entendemos nosotros Que el Ministro De Transportes Y Comunicaciones Tiene que hilar fino Pues ¿No? Hilar fino Porque creemos Que la balanza No se puede inclinar Ni para uno Ni para el otro ¿No? Acá Creemos que se tiene Que trabajar En función Al ciudadano Al usuario Al público ¿Sí? Y vamos a ver Qué pasa ¿Ya? Y bueno Entonces Amigos En verdad Nos sentimos Bastante contentos ¿No? De que Por lo menos El día de hoy Y claro Estos temas latentes Sobre las licencias De conducir Lo vamos a seguir tocando ¿Ah? Ya saben ustedes Si tienen algún tema Alguna consulta Ya saben Ahí está mi número Telefónico Mi celular Y funciona como Whatsapp También ¿No? El 910 949 711 O también Me pueden buscar A través de la página Ricardo Vivanco Vamos a ver Tenemos acá una pregunta Que nos hace Nuestro amigo Jorge Ramos ¿No? Nos dice Soy de Ica ¿Entonces puedo hacerlo En Lima? Sí Efectivamente Amigo Jorge Ramos Pero ojo Estamos nosotros Jorge Hablando Del tema Revalidación Revalidación Si tú vas a sacar Por primera vez O vas a recategorizar Eso no Solamente en el tema Si tú tienes tu licencia Y ya se te vence ¿No es cierto? Entonces vas a revalidarlo Lo puedes hacer En la ciudad capital O en cualquiera De las regiones De nuestro país ¿Ya? Esa es la situación Ahora bien También hay otro tema Antes por ejemplo Nosotros los conductores Si tú tenías una licencia Por ejemplo A3B Profesional ¿No? Tú podías hacer Solamente el servicio Del transporte De carga y mercancía ¿No? O sea A ver Para el servicio Del transporte Interprovincial De los buses Del servicio interprovincial Tenías que tener Una A3A Profesional Y si tú querías Hacer el servicio Del transporte De carga y mercancía Tenías que tener Una A3B Y si querías hacer Las dos Las dos modalidades De servicio Tenías que tener Una A3C Hoy amigos Se ha modificado La norma Si tú tienes Una A3A Por ejemplo Puedes hacer Las anteriores ¿Qué significa? Puedes hacer El servicio De transporte urbano Puedes hacer El servicio De taxi ¿No? Y también manejar Un vehículo particular Porque antes Tú tenías Una determinada categoría Y no podías hacer No podías hacer taxi Si tenías una A3B Era algo injusto ¿No? O sea Como un conductor Que tiene una profesional A3B No puede hacer el taxi No puede hacer El servicio De transporte urbano Entonces Ya se ha modificado Eso también Amigos Y claro Ya puedes tú Ejercer ¿No? Los otros tipos De modalidades También hay un tema Amigos Hoy las licencias De conducir Por ejemplo ¿No? Se están Si tú por ejemplo Vas a sacar Por primera vez Y tú tienes Papeletas Por ejemplo Ojo Debería de ser Por 10 años Aparentemente ¿No? Pero si tú tienes Papeletas Se están entregando Solamente con una vigencia De 5 o de 3 años Si tienes graves O tienes leves O tienes muy graves ¿No? Te dan 3 años Nada más ¿Ya? Entonces Todas estas cositas Amigos Hay que tenerlo en cuenta Porque A ver Lo que se está buscando Es que el conductor ¿No? Infrija menos Las normas de tránsito ¿Ya? Y claro Lo que sí también Los excesos Creemos que no están bien Pues ¿No? Ya ustedes saben Que desafortunadamente Un conductor De un acúster ¿No? De uno de las empresas Bastante conocido Que ya le tienen Le tienen tirre A esa empresa ¿No? Atropelló Lamentablemente A un ciudadano Lo mató Pues ¿No? Lo mató Y claro Han suspendido Por 60 días A toda la empresa ¿No? Y a todas sus unidades Entonces Esto no parece Un exceso ¿No? ¿Por qué? Porque miren ustedes Cuántos conductores Se quedan sin trabajo Cuántos propietarios Que muchas veces Tienen Un vehículo A crédito Y tienen que pagar Al banco Lógicamente Y la producción De ese vehículo Pues para pagar Las cuotas del carro Pero si te suspenden 60 días Por un mal conductor A toda la empresa Miren cuánto personal Se perjudica ¿No? Los cobradores Que trabajan también En el servicio De transporte público De esa empresa Oiga Hasta la Hasta la La señora Que tiene el concesionario Y el comedor También de esa empresa Los trabajadores En general ¿No? Entonces nos parece Que es un exceso Porque A ver ¿Será la solución Sancionar a toda una empresa Por 60 días Que no labore? Porque muchas de estas unidades Pueden pasarse a otra empresa También ¿No? Entonces En verdad A veces Se dictaminan Disposiciones Claro Drásticas Para corregir ¿No? Pero ¿Son efectivas? ¿O estamos ensayando? ¿No? A ver Esto Como deshojar margaritas Pues ¿No? A ver Voy a Sacar esta normativa A ver si me liga Pues ¿No? A ver si la chunto Dicen por ahí No puede No es así Oiga Estamos Estamos hablando De cosas Donde en verdad En otras ciudades Del mundo Se han corregido Estas malas Estas malas actitudes Se han corregido De otra manera Muy diferente ¿Ya? Muy diferente Y claro No está más Pues que nos Revolucionaron Se den un paseíto Pues por Brasil ¿No? Por Argentina Por Europa España No lo sé ¿No? Y traigan pues La información ¿No? Cómo es que se ha Se han modernizado Y cómo así Han cambiado Por ejemplo O mejor dicho Han reducido Los altos índices De sinistrariedad A consecuencia De los accidentes De tránsito Porque eso Es lo que se busca Reducir Los altos índices Y miren Sin ir muy lejos ¿No? Acá En el gobierno regional Del Callao Ustedes saben ya ¿No? Y siempre lo voy a reiterar Porque Como dice Al César Lo que es el César Pues A ver El conductor No quiere venir al Callao ¿Por qué? Muchos dicen ¿No hay carrerita al Callao? No señor Al Callao no voy ¿Pero por qué no vas al Callao? No porque ya me ponen Papeleta por gusto No te ponen por gusto Papeleta O sea Te ponen Porque simple y llanamente No estás cumpliendo Con la norma de tránsito Tú acá en el Callao Has visto que hay operativos Así Un montón de inspectores Están ahí acosando A correr No 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 O sea Acá Hay cámaras Claro Entonces Exceso de velocidad Tu papeleta pues Si hay límites Si hay límites que respetar Hay límites que tenemos que respetar ¿No es cierto? Entonces Simple y llanamente Tú como conductor profesional Sabes En una avenida 60 kilómetros máximo ¿Ya? 60 kilómetros ¿Colegio? Un centro Un hospital También 30 Una vía libre 80 ¿Ya? Pero claro Si a ti te gusta correr Y eres como Rápidos y furiosos ¿No? Que le pones ahí Unos alerones a tu carro Le pones Un resonador También ahí ¿No? Un escape libre Para que suene Como un tractor ¿No? Eso te gusta ¿No? Eso te incita pues A que tú Te gusta pues Meter la pata al carro ¿No es cierto? A acelerar ahí Ya pues Y tú estás trabajando No estás No estás en una carrera de carros ¿Ya? Si tú quieres Ser un corredor ¿No es cierto? Piloto De un carro de carrera Una fórmula Ya pues Entonces andate la chutana Y ahí tu carro Conviértelo como un carro de carrera Modifícale el motor Haz todo lo que tú quieras Y ahí te pones a correr Y si te pasa algo Ya pues solo pues ¿No? Te das vuelta Ya solo pues Pero en el tema Del transporte público ¿No? No puedes Porque estás Llevando pasajeros Entonces tienes tú que Guardar ¿No? Respetar Las normas De tránsito Bueno amigos A ver Tenemos más consultas acá Con nuestros amigos Que nos están viendo En estos momentos Ya son exactamente Estamos Estamos transmitiendo En vivo e indirecto Amigos ¿Ah? En vivo y en directo Son exactamente ya Cuatro con cincuenta y seis minutos Ya saben ustedes que Todos los jueves A las cuatro de la tarde Estamos acá En tu programa Corporación Empresarial Peruano del Taxi CP Taxi CP Taxi ¿Ah? Ya saben Y claro Todos los jueves Y también ya saben ustedes Que a través de mi página Ricardo Vivanco También nos pueden ver Todos los días Estamos transmitiendo A partir de la Una de la tarde ¿Ya? Y reiterar una vez más A todos nuestros amigos Conductores Si por ejemplo Se vence tu licencia De conducir Y en Lima Te van a programar Para quince días Pues acá En el gobierno regional Tenemos tres o cuatro días ¿No? Es una buena noticia Y el costo Mucho menos ¿Ah? Así es que No hay que Dar tantas vueltas Al tema ¿Ya? Bueno amigos Ya es hora De partir Pero antes Por favor Reiteramos una vez más Mi número Telefónico Nueve Diez Nueve Cuatro Nueve Siete Once ¿Ya? Siete Once Ahí me puedes ubicar tú Para cualquier consulta Asesoría Que tú desees Con respecto al tema Que hemos conversado El día de hoy O también Deseamos Si tú por ahí Tienes alguna papelita Que te han puesto Tienes de repente Algún tema de tu carro Tu permiso De Cetame O de Cetaca ¿No? ¿Quieres inscribir? ¿Tienes un carrito Has comprado? ¿O nunca tuvo permiso Y quieres inscribirlo? Pues ahí tenemos cupos Para que puedas registrarte Y puedas trabajar En regla Porque cuando tú estás en regla Trabajas tranquilo Pero cuando tú estás Informal Estás pirateando Estás trabajando A sobresaltos ¿No? Entonces Más el estrés Que tenemos El conducir un vehículo El tráfico Y todo eso Pues te crea Pues ahí Un estrés terrible ¿Ya? Bueno amigos Ahora sí Un servidor Ricardo Iván Cuando nos despedimos Hasta la próxima semana Ya saben Cuatro de la tarde Jueves Y claro También agradecer Pues a la gerencia De transportes y comunicaciones Del gobierno regional Del Callao Bien Ahora sí Nos estamos viendo Hasta el próximo Jueves Perú Era mi taxi Un Volkswagen Del año 68